¿Qué tal? Muy buenos días acá. Desde el centro de convenciones de la Convebol estamos en vivo participando del 78 Congreso Ordinario del Convebol. El señor Alejandro Domínguez, con referencia de prensa. Vamos a compartir brevemente. Y a varias culturas. Creo que es la mafia del fútbol. Y hay que ser agradecidos en entender que hoy un Mundial de 48 equipos es muy demandante en términos económicos, logísticos, infraestructura. Y hay que ser también responsables de las propuestas. Entonces creo que en este punto uno podría decir que lo que logró FIFA es que todos ganemos. Ganó Sudamérica, ganó Europa, ganó África. Y hemos conseguido demostrar a través del fútbol al mundo que tenemos más coincidencias que diferencias. Que la pelota nos une, que puede unir tres continentes. Entonces en el momento en que hoy vivimos donde hay tantos conflictos, tal vez el fútbol pueda llevar un mensaje de paz y nosotros poder ser... Presidente, usted habló de infraestructura. Esos 120 millones que propuso una asamblea, ¿de dónde nació la idea? Nació la idea de que la generación de más ingresos tiene que generar también más reinversión. Entonces al proponer un superávit y al proponer un ingreso récord que se está planteando hoy y se aprobó un presupuesto de más de 800 millones de dólares, nos da el pensamiento de que podemos tener en 4 años 120 millones, lo cual significaría una inversión en cada país en infraestructura de 12 millones de dólares. Justamente eso, presidente, el superávit, que a veces es inimaginable. Si uno se ponía a pensar en 2016 cuando usted llegó justamente aquí a la Condebol, ¿qué genera eso? Para usted, para el Consejo, ese superávit que después se reinvierte otra vez a los clubes en premios. El superávit es importante siempre para muchas cosas, en particular si hacemos el ejemplo, el superávit que se había generado después de que Condebol lo había recuperado de la justicia y a través de nuestros asesores legales la plata que se había desviado de los fondos de Condebol fueron la plata que en su momento, cuando lamentablemente tuvimos que transcurrir por el COVID o por la pandemia, la Condebol tuvo ese fondo como para asistir a los clubes, a las asociaciones, a los jugadores y fue la plata que salvó, digamos, en el momento. La importancia de un superávit, la reinversión en los clubes, en las asociaciones y en general las reservas, porque las reservas para casos dados como el que mencioné siempre son importantes y ayudan para dar la respuesta que nuestros miembros necesitan. Ahora, presidente, ¿habría una sorpresa para los candidatos que intenta? ¿Hablo de por allí algún partido más? ¿Podría pelearse algo por el estilo? Yo creo que no hay que limitarse a imaginar, de aquí al 2030 hay tanto tiempo, hay tantas cosas. Yo creo que, como bien dijo el presidente, el presidente infantino tiene que ser celebraciones que duren en todas las sedes. O sea, no puede ser solamente un partido, tiene que ser un año entero, con lo cual, conociendo la capacidad de los profesionales de FIFA, a mí no me sorprende que ellos propongan algo que va a ser el nivel que nos tiene acostumbrado un evento como el mundial. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. la cultura llevando a cabo también en esta sesión también escuchamos esas expresiones del presidente donde se está realizando acá en el centro de convenciones de la Comebol, compartimos con todos ustedes Vicente Galano, en vivo, en directo aquí, desde este evento muy importante también vemos otras figuras del fútbol mundial donde están acá realizando algunas gestiones de una actividad que hemos hecho acá Perfumo Señor, Roberto Perfumo por favor permiso Roberto Perfumo ¿Quién no lo conoce? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para todo el mundo Bueno, un gusto un gusto Soy Oscar Ruggeri Un gusto Oscar Ruggeri ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decime ¿Cómo le ves al fútbol argentino y al fútbol sudamericano y mundial? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo le ves? Y que estamos muy bien estamos muy bien estamos muy bien yo creo que estamos en condiciones de repetir nuevamente así que ojalá ojalá que se pueda ¡Qué bueno! ¿Y Argentina no ha figuras? No, Argentina está muy bien con las figuras con los chicos que están apareciendo estamos muy bien con los chicos escucharon hablar el señor Ruggeri el señor Ruggeri figura del juego mundial acá también su concepto sobre los cambios que se van realizando en el fútbol y así vemos también acá una parte donde se están tomando fotografías una parte del museo porque vemos acá vemos acá por ejemplo el campeonato mundial del fútbol en 1930 ¿se acuerdan? bueno también parte de lo que significa el museo en algunas secuencias de fotografía también vemos está el único estadio Centenario de Uruguay mientras que algunas figuras están posando al lado de esa copa tradicional que se está llevando a cabo esta setenta y ocho edición de la sesión ordinaria del cómic yo me cumplí con un perfumo de vida pero escuché yo me lo puedo ver cuantas secuencias nos vino por la revista el gráfico los goles y otros medios de comunicación que siempre han difundido la trayectoria de Ruggieri que bueno genial bueno entonces estaba mencionando todo esto que se está viviendo acá ampliamos en cualquier momento muchísimas gracias por la sentencia y y y y y